¡Gracias! El amor como el viento un día se va Fui buscando y te hallé Era grande aquel querer Ha pasado la ilusión Que sentimos juntos los dos El amor como el viento un día se va Con el tiempo como el viento ya lo verás ¿Cuántas noches paso pensando en aquella felicidad? Tú me amabas y hoy has cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento un día se va El amor como el viento un día se va Con el tiempo como el viento ya lo verás Un, dos, tres, ya mejor que no cuentes Son los años de nuestro amor Tú me amabas y hoy has cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento un día se va El amor como el viento un día se va Con el tiempo como el viento ya lo verás El amor como el viento un día se va El amor como el viento un día se va El amor como el viento un día se va Con el tiempo como el viento ya lo verás El amor como el viento un día se va